hola a todos espero que estén bien en este tutorial vamos a estar aprendiendo cómo hacer esta ropita para su mascota a crochet recuerden que la pueden hacer en cualquier color que les guste y adaptarla a las medidas de su cachorro ahora sí comencemos para este proyecto vamos a necesitar algunos marcadores aguja lanera un ganchillo de la medida de su lana preferiblemente yo utilizaré este en 3.5 milímetros tijeras y hilo para tejer pueden usar preferiblemente un número 3 o 4 también vamos a necesitar algunas medidas como son la del cuello cintura y espalda de la mascota para esto pueden utilizar una cinta de medir y toman esas tres medidas le voy a dejar aquí una gráfica dependiendo el largo que quieran también va a ser el largo de la espalda entonces ya después que tengan sus medidas podemos comenzar entonces vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo punto deslizado como que lo conozcan simplemente hacemos como este pequeño nudito para insertar nuestro ganchillo vamos a sujetar muy bien aquí y vamos a comenzar haciendo cadenas yo no le voy a dar una medida exacta como esto va a variar dependiendo el tamaño de su mascota pero vamos a hacer cadenas hasta que tengamos el largo del cuello esta es la primera medida que necesitamos en mi caso mascota mide 20 centímetros así que yo lo voy a hacer un poco más ancho recuerden esto un poco más ancho que la medida del cuello entonces ya cuando tengamos esas cadenas en mi caso son 24 centímetros vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena entonces insertamos aquí en la primera cadena y hacemos un punto deslizado tomamos hilo y atravesamos por todo entonces ahora vamos a empezar a tejer en puntos altos entonces vamos a hacer una cadena primero y vamos a hacer la altura de un punto alto para esto vamos a hacer dos puntos bajos que cierran juntos entonces vamos a tomar tenemos aquí un punto bajo y por la mitad del punto bajo introducimos y hacemos otro punto bajo esto solamente lo utilizaremos para no hacer cadenas de subida en vez de hacer tres cadenas haremos esto entonces lo siguiente en cada cadena haremos un punto alto en esta vuelta solamente tejeremos un punto alto por cada cadena que hayamos hecho en la vuelta anterior entonces este de nuestra primera vuelta vamos a escondiendo el sobrante del hilo así no tenemos que esconderlo después y hacemos así un punto alto en cada espacio entonces tomamos y lo introducimos en la cadena tomamos y lo tenemos tres en el ganchillo pasamos por dos y pasamos por dos y esto es lo que vamos a repetir en cada uno de los espacios si tú no sabes hacer todavía los puntos básicos te voy a dejar un enlace aquí arriba donde puedes aprender a hacerlos más más despacio también quiero invitarte a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho siempre estoy subiendo tutoriales de diferentes tipos de proyectos puedes darte una vueltecita por ahí también y ver que otros tutoriales entonces ya cuando tengamos lista esta primera vuelta vamos a cerrar con punto deslizado aquí donde habíamos hecho los dos puntos bajos entonces cerramos aquí con punto deslizado y así nos queda nuestra primera vuelta vamos a subir de la misma manera haciendo una cadena y dos puntos bajos juntos tenemos un punto bajo atravesamos por el centro y hacemos otro punto bajo entonces aquí tenemos ya la altura ahora vamos a trabajar con puntos altos pero en relieve entonces para esto vamos a hacer como si fuéramos a tomar el punto alto pero lo abrazamos miren cómo lo abrazamos por delante y hacemos como si fuera un punto alto normal entonces tenemos tres cadenas pasamos por dos y pasamos por dos entonces mira cómo nos quedó por delante como en relieve entonces vamos a alternar uno por delante y uno por detrás entonces tomamos hilo y ahora en vez de abrazar por delante lo abrazamos así por detrás pueden verlo más lento el vídeo si quieren y hacemos el punto alto normal solamente la diferencia es que en vez de tomar el punto arriba vamos a abrazarlo entonces volvemos y tomamos por delante ahora y hacemos el punto alto normal entonces esto lo vamos a repetir uno por delante y uno por detrás en toda esta vuelta lo volvemos y tomamos uno por detrás y vamos a ir alternando lo esto es para en primer lugar hacerle un diseño que se ve muy bonito y en segundo lugar también le da como la parte del cuello como elástica hace como una puntada más elástica y realmente queda bien bonito esto solamente lo vamos a utilizar en la parte del cuello de nuestra de la ropita que le estamos haciendo entonces vamos a seguir así hasta que completemos esta segunda vuelta ya llegamos aquí al final mira cómo se ve en mi caso solamente voy a hacer una vuelta así si ustedes quieren que quede más grueso el cuello pueden hacer otra vuelta exactamente igual en mi caso yo lo dejaría así porque mi mascota es solamente un cachorro entonces cerramos aquí con punto deslizado y vamos a tejer la siguiente parte para esto volvemos a hacer una cadena y en este caso ya no vamos a tejer en relieve sino normal tomando por encima y hacemos nuestro punto bajo atravesamos por la mitad y el otro para tener así nuestra altura de punto alto entonces en esta vuelta vamos a hacer aumentos cada seis puntos un aumento es cuando tejemos dos puntos altos juntos entonces vamos normal hacemos seis normales uno en cada espacio tenemos aquí ya 3 3 4 5 6 y en el siguiente entonces haremos dos juntos ya vamos tejiendo puntos altos en cada uno de los espacios y cuando tengamos seis entonces en el siguiente vamos a hacer un aumento entonces tenemos un punto alto y en el mismo espacio vamos a tejer otro punto alto entonces esto lo vamos a hacer cada seis puntos esta vuelta no la vamos a tejer completa sino que vamos a dejar una tercera parte sin tejer solamente mira vamos a dejar como un espacio así sin tejer y entonces no devolveremos ya esa ese pedacito no lo vamos a tejer ustedes lo van a dejar dependiendo el ancho pero es aproximadamente una tercera parte entonces vamos a la siguiente vuelta para esto vamos a hacer una cadena y subimos haciendo dos puntos bajos juntos tenemos aquí y aquí tenemos nuestro primer punto alto y vamos a hacer un aumento aquí y un aumento al final los demás vamos a tejer uno en cada punto excepto aquí al principio que hacemos un aumento y en los demás solamente tejemos un punto alto por espacio y en el final hacemos entonces otro aumento se lo voy a dejar por aquí abajo escrito pero esa es la idea solamente en esta vuelta haremos solamente dos aumentos llegamos a afinar entonces hacemos otro aumento dos puntos altos juntos hacemos uno y dos y así ya terminamos esta vuelta entonces ahora la secuencia vamos a repetir esto esta vuelta solamente vamos a hacer un punto alto por cada punto no vamos a hacer un aumento sino uno en cada espacio estas dos vueltas bueno estas tres vueltas las vamos a repetir por todo el largo de la espalda de nuestra mascota vamos a hacer una vuelta con aumento en los extremos y dos vueltas sin aumentos entonces mira aquí hacemos una con aumento dos sin aumento una con aumento dos sin aumento y vamos a ir repitiendo por todo el largo de la espalda en el caso mío yo voy a tejer por unos 12 13 centímetros pero en el caso de ustedes ustedes van a medir a su mascota y van a tejer por todo el largo que ustedes quieran cuando ya tengamos aquí el largo de la espalda entonces vamos a hacer la cintura en la cintura vamos a medir a nuestra mascota de nuevo en mi caso yo voy a hacerlo de unos 35 36 centímetros y vamos a completar lo que nos falte lo vamos a completar con cadenas ya tenemos una parte tejida y la que nos falte para completar el ancho de la cintura la hacemos en cadena siempre recordando que sea un poco más ancho que la medida real de nuestra mascota para que no le apriete entonces yo tengo aquí algunas cadenas no las conté no es necesario simplemente tejemos aquí y aquí tengo el ancho suficiente y unimos con punto deslizado aquí en el primer punto alto que hemos hecho tomamos con punto deslizado y unimos aquí yo haré dos puntos deslizado para darle más fuerza entonces en mi caso yo voy a cambiar de color ustedes pueden seguir utilizando el mismo o pueden cambiar antes como ustedes quieran y para las últimas vueltas que van a ser en medio punto de aquí yo voy a cambiar aquí en este color morado en la cámara se ve como azul oscuro pero es un morado introducimos el color haciendo una cadena y vamos a hacer dos vueltas así con un punto es cada espacio y en mi caso lo voy a hacer en punto bajo pueden utilizar medio punto o punto bajo el que ustedes prefieran entonces en cada cadena vamos a hacer un punto bajo y voy a ir escondiendo también el sobrante esta vuelta es opcional no necesariamente tienen que hacerla pero yo siento que le das más fortaleza principalmente a la parte de las cadenas para que no quede tan fino entonces cuando terminemos la vuelta cerramos con punto deslizado y subimos con una cadena y seguimos tejiendo en punto bajo ya yo aquí llegué al final de la segunda vuelta y cierro con punto deslizado y así me queda a mí ustedes pueden hacer más vueltas si lo desean dependiendo como les mencioné las medidas de su mascota ya solamente tenemos que esconder estos sobrantes que no pudimos esconder y pueden hacer el diseño que ustedes quieren por ejemplo pueden hacer el cuello de otro color no tiene que ser el mismo yo en mi caso le voy a hacer aquí un diseño en punto deslizado simplemente tejido unos puntos deslizado y esta parte en punto bajo esto ya es solamente es decorando ustedes lo hacen como quieran y escondemos los sobrantes pueden hacerle diseños con aguja e hilo no tiene que ser tejido simplemente pueden coser con colores diferentes y una aguja entonces mira así como nos quedó bien bonito me encanta el contraste que hay entre los colores me encantaría ver cómo les quedan a ustedes dependiendo las medidas de su mascota y recuerden que pueden utilizar los colores que prefieran me dejan en los comentarios que les pareció si les resultó útil fácil y por qué no me pueden enviar alguna foto de cómo les quedó a sus mascotas me encuentran en instagram como enredados entre hilos gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós